Bueno, ¿qué le podría decir? Después que entró el nuevo síndico, estamos totalmente abandonados y abarrizados, como pueden ver el parque, que ahora los niños entran aquí y no se puede ver nada porque, escúchame, es como para caballos que este parque, pueden observar, es para caballos, y eso está desde que entró Siquio. Ahora mismo, gracias a Dios, por lo menos recogieron la basura, pero la basura dura aquí, que eso no se había visto antes. Antes se recogía dos veces a la semana, ahora no se sabe cuándo es que viene la basura. Estamos desde que entró Siquio perdido totalmente y abandonado. ¿Qué han dicho las autoridades? ¿Han dicho alguna respuesta? Bueno, ahora mismo no han dicho nada, ustedes son los primeros que vienen, por lo menos, a saber de uno, pero las autoridades, como se ven, no han dicho nada, especialmente el síndico, que viene siendo el culpable de esta situación. Por los mosquitos que están aquí, porque miran, están descuidados, porque es porque tú pediste, entonces, seis síndicos. Vamos a trabajar aquí, viejito, de verdad, porque aquí no podemos sentarnos, porque no están matando los mosquitos, por este descuido que nos tienen aquí en el parque de los rieles, así que vamos a trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!